Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 124. Hoy hablaremos del cuadro de Zapata Gay, además de los peces pene y de las exoservidoras que ya no tienen puestos ambulantes. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde la ciudad que volvió gay a Zapata. Cojo Feliz presenta... Cojo de Noche. ¡Ay, me agüité bien feo pensando que no, hoy no había cojo de noche! Bienvenidos al 124. Pues fíjense que esta semana fue noticia, y creo que se enteraron, el cuadro de Zapata después de Zapata, que es este señor de aquí. Hubo mucha polémica porque dicen que se muestra al general Emiliano pues un poco afeminado, solo un poquito, o sea... Igual hizo los tacones, no sé, algo es, algo es lo que lo hace ver afeminado. No es que me guste, pero pues aquí tiene su cabo, se dice quepo, aquí tiene su quepo. ¿Por qué dicen que está afeminado si yo lo veo más culino? Se ve más culino, se ve como... ¡Ay, qué culino! Yo creo que lo que lo hace ver más gay, pues es el bigote, ¿no? Ya ven que ese bigote es como... ¿Cómo se llama el este, el que es famoso que... No, 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 Mau Nieto. El que tiene su bigote y que... igualitos. El principal reclamo viene de parte del nieto de Emiliano Zapata, el nieto directo que dice que están ridiculizando la imagen de su abuelo. Pero si lo hubieran querido ridiculizar, pues no hacen eso, ¿no? O sea, afeminado es afeminado. Ridiculizarlo es ponerle una playera del Cruz Azul o algo así, o sea, ¿sabes? Le hubieran puesto shorts con calcetas y así, con chanclas, ¿no? Le hubieran metido a enamorándonos. Eso sí hubiera sido ridiculizarlo, ¿no? Oiga, pues tal vez Adelita se fue con otro y pues se cansó de perseguirla por tierra y por mar y pues dijo, oye... Llegué en época de guerra, cualquier hoyo es trinchera y una cosa llevó a la otra. ¡Es culpa de Adelita! ¡Ella se fue! ¡Ay, se fue! Miren, yo conozco muchos hombres que se ha dudado de sus preferencias sexuales y siguen siendo bien varoniles, ¿no? Hombres que pues han tenido que lidiar contra Beto el Chistólogo y todas sus herramientas de seducción maravillosas que te confunden y así. Y aún así no se duda de su... Es que, a ver, Emiliano Zapata debió haber hecho algo medio jota en su vida. O sea, por pura estadística, yo creo que Emiliano Zapata alguna vez se jaló el chile así para adentro para ver cómo se veía de niña. Creo que todo el mundo, todo el mundo lo hemos hecho. Hasta el general lo debió haber hecho. Así de que... Ah, ¿cómo me vería? A ver... Aparte, el que está reclamando es el nieto. O sea, ya... El señor ya hizo lo que... Ya salió en un billete, ya tiene su estación del metro, ya... La gloria ya la tuvo, ¿no? Si hicieran algo con mi abuelito, si hicieran una pintura así de cagada con mi abuelo, Pues yo me cagaría de risa así de... ¡Ay, el abuelo es puto! ¿Sabes? O sea... Estaré muy cagado así. ¿Qué pasó, abuelita? ¡Uh! ¡Eso, mamona! Así le diría a mi abuelo así como... ¡Ay, toma el llovero, abuelita! ¡Ay, ya saliste del closet y no del ropero! Entonces, los fans de... Pues no sé cómo se le llama a los fans de Zapata, los que defendían a Zapata, se convocaron a estar... La mayoría de ellos son campesinos y se fueron a Bellas Artes a reclamar, que ahí está expuesta la pintura. Y se fueron a reclamar e hicieron una marcha. Yo no sabía que tenía fans Emiliano Zapata. Como que está rara las corrientes de la revolución, ¿no? Parecía como... Como si los gremios tuvieran un sindicato y se pelearan, ¿sabes? Los zapatistas se unieron a los maderistas y es como... ¿Qué hicieron? ¿Unos suecos? ¿O qué hicieron los zapatistas y los maderistas? ¿Qué habrán hecho los carteristas cuando estaban los maderistas y los zapatistas? Les quitaron sus cosas. Hubo varios grupos de campesinos que llegaron entonces a Bellas Artes y se confrontaron con un grupo de activistas LGBT que no querían que le pasara nada a la pintura y que defendían que eso era pues revolucionario, como lo quería el general. Entonces se agarraron a putazos los campesinos a los LGBT. O sea, cuando dije los agarraron a putazos a los putazos, no quería que se entendiera así, ¿ok? Que le dieron un putazo a un putazo. Sí, no. No, es como toma un tú. No. O sea, no quería que se interpretara así. ¿Por qué pelean si unos cultivan la berenjena y otros se la comen? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pelean, campesinos? Tienen muchas cosas en común. A ver, campesinos. Hay algo que les quiero decir. Si tanto les ofende que feminicen a el general Emiliano Zapata, ¿por qué permitieron que Alejandro Fernández interpretara a Zapata en la película? O sea, ¿ahí qué? ¿Eh? Eso sí es mucho más joto. Zapata no se metía a botellas por el culo. A ver, si Emiliano Zapata era tan macho, ¿por qué no se llama Emilpene? Emilipene. Se llama Emiliano, no Emilipene. ¿Ahí qué? Jaque mate a su lógica. A ver, ¿y por qué no nos hemos puesto a pensar? ¿Se habrán indignado los familiares del caballo? ¿Eh? Porque lo pusieron pito chico. Como que es como, oye, están feminizando a nuestro caballo porque somos de familia de pito grande. A ver, ¿por qué la familia del caballo no? Aparte ya vieron el cuello, está todo deforme ese pinche caballo. Pues se acordó que no se va a quitar la pintura a pesar de los reclamos porque pues es arte y se tiene que respetar de cierta manera el arte que pues por lo que representa y son simbolismos, etc. Entonces se queda. Y yo, por mi parte, espero que un día mis nietos la hagan de pedo por todas las mamadas que me han hecho mis fans. Miren, me hicieron esta mamada. Vean. O sea, vean. Y me ven reclamando. No, no, me veo más culino. No, no reclamo. Vean. Yo soy como Zapata, nada más que yo soy Zapata malita. Zapata. Zapata. Zapata chuequita. Zapatita mala. Amigos, pues fíjense que en la avenida de Circunvalación, aquí en el centro de la Ciudad de México, pues concurrían dos grandes negocios, el sexo servicio y el ambulantaje. Estaban ahí uno al lado del otro. Cofluían. Estaban ahí al mismo tiempo. No sé por si saliendo del sexo, ¿sabes? Te daban ganas de comprar una película pirata. De hecho, podías comprar la película que te grabaron sin tu permiso la semana pasada, ¿sabes? Es como, ¿tiene la de hoteles de aquí? O sea, la foto de la que salgo yo cogiendo. Gracias. Ah, mira. Me parezco Zapata. Entonces, se supone que el gobierno acordó quitar a los ambulantes porque, pues, no permitía ejercer su trabajo a las sexo servidoras. ¿Sí? Como que si era muy molesto, ¿no? Que fueras ahí pasando y tú, en lugar de encontrar tu sexo servicio, vieras ahí lo mejor de guerra de chistes. Entonces, no podías ejercer. Y, aparte, te confundía un poquito. Era confuso porque veías, hay güey dos por uno y decías, Ah, este es letrero de usted, señorita, o del señor que vende las gomitas ahí. No sabemos a dónde fueron a parar los ambulantes. No, de verdad no sabemos dónde están. Como que dijeron, puesto ambulante y salieron así como cuando jugabas fútbol. Puesto ambulante y se puede salir. Lo mejor hubiera sido que se unieran, ¿no? O sea, que hubieran acordado como una promoción así de... Pues son 500 más el cuarto, pero ya incluye estos audífonos que le va a dar ese señor de ahí. Y un cable de iPhone. Está bien feo el cambio porque antes tú podías entrar a tener tu sexo con la sexo servidora y a la salida... Sí, tuve... Ay, tuve ya mi sexo. Con mi sexo. Ay, ya cabe. ¿Cuánto le debo de mi sexo? Y a la salida podías comprarte tu pomada de tepezcahuite por si te pegó algo la chica, ¿no? Es como... Gracias y ya me estoy untando en el camino. O sea, para que se vaya... Se vaya contrarrestando el efecto. Ellas pasan paradas mucho tiempo, ¿no? Están de pie mucho tiempo. Y tenían la oportunidad de comprarse sus goicotines ahí mismo para las varices y ahora ya no pueden. O sea, ¿y qué? Eso es algo malo. Oigan, hasta que hacen algo por las sexo servidoras, ¿no? Sí. Digo, hubieran podido rescatar a las que están ahí debido a la trata de blancas. Pero bueno, es un avance, ¿no? O sea, ya un paso a la vez. Gracias, gobierno. Ya por lo menos las vemos. Digo, eso sí está mal, ¿no? Porque antes los puestos como que cubrían la identidad. Ahora vas a ir ahí en medio circunstancia y dices, tía Toña. ¿Sabes? O sea... Hay que... Antes se podía cubrir. Y ya visité una tía Toña, pero no es esa. Era para un chiste. Era para un chiste. Oigan, ¿cómo habrá sido la prioridad de las autoridades? ¿Se imaginan? O sea, yo creo que hubo una junta así de... Oigan, pues están haciendo dos cosas ilegales. El ambulantaje y la prostitución. Y le contestó el jefe... Mmm... ¿Las vaginas son originales? Sí, entonces a la chingada de los ambulantes. ¿Eh? Bueno, la mayoría, jefe. Hay algunas que no la traen original. Está bien, la mayoría son originales. Se quedan las sexo servidoras. Miren, puedo hacer el chiste fácil, ¿eh? Estaba ahí. Sí, el chiste fácil es... Yo creo que los políticos... Prefirieron a las sexo servidoras porque son sus mamás. ¡Oh! ¡Ay! Van a cancelar. Ja, ja, ja. Al final, quitaron los puestos... Para que los viejos cochinos... Ya estén bien puestos... Para tener su sexo servicio. ¡Ah! Puedes, ¿eh? Arriba zapata. Ja, 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 ja. Amigos, pues ya se llevó a cabo la batalla que todos esperábamos. Aunque no se llevó como esperábamos. ¿Qué? Sí, es que... ¿Se acuerdan de los dos viejos ridículos de Carlos Trejo y Alfredo Adame? Que se iban a agarrar a putazos, pues... Se aventaron una botella, se puso la pelea y así. Y lo que pasó es que en un programa de televisión se agarraron en una batalla de rap. Y miren, no sé qué me sorprende más. Que hayan rapeado estos señores o que Haitovich siga teniendo programas. No sé qué. ¿Qué es? Porque, neta, hay gente que todavía dice... No manches, ¿no se murió? ¿Sabes? O sea... Es de esos güeyes que ahí están, ¿no? O sea que a veces dices... Ah, mira, en esta taquería está puesto Haitovich. ¿En serio? O sea, nadie dice... Ah, ya me voy a sentar a ver Haitovich. Te lo encuentras. ¿Sabes? O sea... Pues miren, así fue como se llevó a cabo este fragmento. Para que no nos vayan a bajar el video. De cómo se pelearon estos viejitos que no saben cómo reavivar su carrera. Todos pueden criticarme y no me desubico. Mientras mi mujer no me diga... Chico. Ni te lo van a decir porque todo el cuento de cañitas son mentiras. No otra cosa. Y la casa en la que vives se la robaste a tu esposa. Miren, pues ya qué decimos. O sea, ya se ridiculizan solos. Ya no puedo... O sea, ya me quitan los punchlines. Ya no tengo ningún remate que hacer. Ya solitos se dijeron ahí sus cosas de cacarizo, pito chico y mamarracho. Ellos dos son el qué pendejo y el qué culero al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, esa noticia ya viene toda digerida. Y hasta son pinches señores. Ya tiene mucho que no aviento señores. La gente lo pide. Vamos a aventar un pinche señor. El editor dice que no. Ahí te va un pinche señor adave y un pinche señor trejo. Ahí te va un señor pito chico y un señor más pito chico. Me los chingué a los dos para que se les quite. Ese eres tú, ¿verdad? Todos nos hemos burlado de esta batalla pero nadie se puso a pensar en el pobre Big Metra. O sea, es el que ha tenido que estar ahí de DJ y de como llevando a cabo esta batalla. Me imagino al pobre Big Metra así de chale. Yo era músico y estoy aquí en un programa de un güey que yo pensaba que se había muerto. Yo tengo un récord Guinness de palabras y ahora estoy aquí con Hay Tovich. Miren, si ya fueron a ese pinche programa que casi nadie ve, saludos a Israel. Es un amigo, así aguanta vara. No, no somos amigos. Y si ya fueron a ese pinche programa, vengan a este. O sea, aquí les preparamos algo. Aquí nos ve más gente. Les armamos un buen desmadre. Y hacemos otras batallas, ¿no? O sea, pues si ya se van a poner a pelear así con pura mamada, pues hacemos otras batallas. A ver quién infla más globos en 35 segundos, ¿no? O alguna de esas cosas. Vamos a ver quién le queda. Mejor un pozole. Vas a ver, pinche viejo mamarracho. Un pinche maíz, órale. Imagínate una gran batalla final. Adame del lado de los gays. Y... Zapata no. Y Carlos... Zapata muerto. Zapata ya. Zapata ya ahí acostado. Y Carlos trajo del lado de los campesinos. Imagínate, así como la de los Avengers. Así de... ¡Que serven los pinches chingadosos! Y miren, en el qué pedo de esta semana, pues, así casual de cosas que pasan en el mundo. En una playa de Estados Unidos, amanecieron con miles de peces pito. O sea... Peces pene, ¿sí? O sea... Alguien los vio y dijo, wey, este es un pene, no mames. Vean la foto. Miren. Oigan, ¿a quién se le perdió? El mar luego se lleva cosas. Yo pensé que se llevaba lentes y chanclas. Pero nunca un pene, oigan. O sea... Miren, este tipo de peces es otra razón más para no meterse sin calzones al mar. O sea, hay chalecos salvavidas, pero no calzones salvaculos. O sea... Qué puto miedo que te encuentres un pez de esos. Me imagino a Zapata gay ahí, así como... Métanse, chavos, está bien rica el agua. Como pez en el agua, ¿eh? Como pez pene en el agua. Su hábitat es un poco más al fondo del mar, pero debido a una tormenta los arrastró y acabaron ahí en la costa. Aquí me entran algunas... No, no me entran. Aquí me asaltan algunas dudas. Aquí pienso en dudas. ¿Hay peces pene macho y hembra? O sea... ¿Sabes? ¿Y qué le mete el pez pene macho a la hembra? ¿Se mete completo? ¿Qué hace? ¿Juegan espaditas? ¿En qué momento la evolución dijo, oye, necesitamos una forma? ¿No? La evolución del pez pene. ¿Necesitamos una forma que no sea fácil de agarrar? ¿Te imaginas que le salga uno a los campesinos? O sea, van a decir, ah, maldita sea, voy a demandar a Dios ahora. Cuando un pez pene se queda dormido en la peda con sus amigos, ¿no? ¿Sus amigos le pintarán una frente humana? Así, ah, no ma, me pintaron una frente. Cuando van nadando dos peces pene, ¿no? Y uno se le mete bien feo, ¿qué señal le hace para reclamarle? Como, hey, yo, ¿sabes? O sea, pito. Yo. Me imagino a dos pescadores ahí, pesquistas, no sé cómo se dice, zapatistas, maderistas, pesquistas, que están ahí en el mar. Así de, oye, ¿pescaste algún pargo, algún huachinango, algún salmón? No, pura verga. No, en serio, velo, velo, velo. Mira. Miren, esto les va a volar la cabeza, pero el pez pene es comestible. En Asia dicen que sabe bien chingón. Y yo me pregunto, ¿el pez pene se pela o se circuncida? O sea, ¿cómo te lo comes? ¿Me puede circuncidar un pez pene, por favor? Miren, no es que se me antoje, no es que se me antoje. No, no se me antoja. Pero se ve que no tiene espinas y la neta me cagan las espinas. O sea, entonces... Entre una mojarra y un pez pene, ¿qué dices? Ah, el pez pene ya viene sin espinas. Sin cuchillo me lo como completo. Ah, ¿con qué eso se refieren las mujeres que se van solas a la playa? Que dicen, ay, amiga, nos van a llover penes. Ah, a eso se refieren, ¿no? Vamos a estar nadando en pitos, vas a ver. Oiga, pues con razón se equivocó Nicolás Maduro aquel entonces, ¿se acuerdan? Cuando dijo que Dios... Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces. Multiplicó los penes. Es que los peces y los panes y los penes es que son los peces pene. Y para que el editor me odie, ahí les va un pinche pez pene. Oigan, pues tantos peces pene muertos, pues es una pena. Y eso es todo lo que preparamos esta semana para todos ustedes. Los queremos mucho, es el último programa del año, casi no se hace. Casi no se hace, pero es el último cojo de noche. Pero tenemos la premiación del cojo feliz al cojo feliz de lo mejor del cojo feliz en el 2019. Entonces, prepárense, sí, la premiación, los premios cojo feliz al cojo feliz por lo mejor del cojo feliz en 2019. Es una fórmula que le aprendimos a Alex Fernández. Nos vemos la siguiente. Nos vemos la siguiente, el siguiente año. Feliz Navidad, feliz todo. Los queremos mucho. Gracias por este año que han estado con nosotros. Nos vemos en la hora feliz. Me parece que sí va a haber programación normal. Cuídense mucho. Esto fue Cojo de Noche. ¿Ya se pusieron a pensar que Zapata fue niño en algún momento? Sí. Que en la primaria le habrán dicho, oye, ¿vas a bailar el jarabe tapatío? Y le decían, zapateale Zapata. ¿Sabes? Zapateale Zapata. Venga Zapata, zapateale. Ah, no, así no, porque es hombre. Sí, Adelita. Fuera mi mujer. Hola con tu vestido, yo sé que quieres. Ja, 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 ja. A ver", ja, 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 ja. ¡Gracias!